Del romancero viejo, romance del prisionero Por el mes era de mayo, cuando hace la calor Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor Cuando los enamorados van a servir al amor Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión Que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son Sino por una abecilla que me cantaba al albor Matóme la un ballestero, dele Dios mal galardón Cabellos de mi cabeza, lléganme al corbejón Los cabellos de mi barba por manteles tengo yo Las uñas de las mis manos por cuchillo tajador Si lo hacía el buen rey, hácelo como señor Si lo hace el carcelero, hácelo como traidor Mas quien ahora me diese un pájaro hablador Siquiera fuese calandria, o tordico, o ruiseñor Criado fuese entre damas y avezado a la razón Que me lleve una embajada a mi esposa Leonor Que me envíe una empanada, no de trucha ni salmón Sino de una lima sorda y de un pico tajador La lima para los hierros y el pico para el torreón Oídolo había el rey, mandóle quitar la prisión Que me lleve una empanada, no de trucha ni salmón